¡Hola amigos! Queremos compartir con vosotros una gran alegría. El próximo mes de agosto la selección española de fútbol estará en Puerto Rico. Os animamos a reservar las entradas para este gran día. Conoceremos vuestro país y estamos seguros de que disfrutaremos un partido histórico. ¡Nos vemos en Puerto Rico! ¡Nos vemos en Puerto Rico! ¡Nos vemos en Puerto Rico!